Frank, ¿qué signo eres, zodiacal? Escorpio. Ay, no somos muy compatibles. ¿Tú crees? A ver, el que sabe si son compatibles o no es el príncipe de los sueños. Escorpión y... Aries. Aries. Lo que pasa es que lo opuesto se atrae. Y es ahí donde está la cuestión. Tú tienes como un cierto rechazo hacia los escorpiones porque son vengativos, sabes mucho de astrología, pero te voy a decir una cosa, lo opuesto se atrae y este podría ser el portal de tu vida. ¿Ya ves, Rocio? Bueno, ya no voy a ser tan negativa. Exacto, no hay que predisponerse. Sí, ¿verdad? Ya no voy a ser así. Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos.